Hay una duda que se cocina a fuego lento en el Puerto de la Libertad. ¿Qué ha pasado con la Plaza Marinera? Bueno, la última información que recibimos es de que vinieron a hacer las medidas y dijeron que 15 días aproximadamente iban a estar aquí. Ya llevamos un mes y no hemos visto la realidad de las cosas. En enero de este año, Don Guadalupe Rodas y un aproximado de 40 comerciantes fueron trasladados desde la zona del muelle al anfiteatro del lugar, ya que se planeaba el inicio de la construcción de un ambicioso complejo impulsado por el Ministerio de Turismo. Los señores que hicieron, que construyeron, no construyeron bien porque pusieron canopis y un viento aventó todo y menos mal de que fue en el día y en la noche cuando no había gente. Los comerciantes decidieron entonces regresar a sus puestos originales desde los que aseguran desconocer qué ha pasado con el proyecto. Nada de informaciones. Ellos dicen que van a levantar esto, pero nunca lo levantan. Así los afectó porque como votamos todos, porque esto lo hemos hecho nuevo. La construcción de la Plaza Marinera, que incluiría una galería de mariscos y un parqueo de lanchas, tendría un costo aproximado de 5 millones de dólares con el que se pretende impulsar el desarrollo local. Ya están aprobados los fondos por el BID, pero ahorita, según Corcetur, ha habido un atraso, entonces hasta ahorita no hay fecha de inicio del proyecto. Depende de los permisos todavía, permisos de medio ambiente, entonces eso es lo que Corcetur está viendo, pero sí el dinero ya está aprobado. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.